¡Suscríbete al canal! ¡Habla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ii lites laализare en el Paitotto con su pop y Toboluccio! ¡Le está casualando, le está le enseñando! El Rodrigo tiene que ser bien figos ¡Tiro, ¿no? Un Rédito, bueno, tiene que terminar el Afortunato Y no lo mando ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, la monja! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy estoy contenta por ayudar al Señor de la Exaltación porque estoy feliz. Agradezco a todos los donantes del Señor de la Exaltación y a todos los presentes. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Ismael Alfaro Castro adelante, por favor. Bien, las palabras de la mayordoma Elizabeth Alfaro. Con todos, muy buenas tardes. Primero voy a agradecer al Señor de la Exaltación por permitirme llevarla a mi casa por un año. También agradezco a todos los donantes del Señor de la Exaltación por habernos apoyado. También agradezco al Señor Marcelino por los bocaditos y a la Señorita Vanessa por el cóctel. Yo me siento muy agradecida que a mi corta edad, siendo una joven, poder llevar la mayordomía. También les pido a ustedes que por favor que no se pierda este lindo momento. Les invito a que ustedes también, a los futuros hijos canarinos de ustedes, puedan venir también a participar. Porque veo que más venimos los mayores. Y ¿dónde están los pequeños? No puedo conocer muchos primitos. Algunos conozco, algunos no. También agradecerles a todos ustedes por haber venido a la fiesta del Señor de la Exaltación. Gracias. Fuertes palmas para la mayordoma. A continuación hablará también el señor Lucio Alfaro, padre de los hermanos Alfaro Castro. Muy buenas tardes, hermanos Canarinos. Muchas gracias por la presencia de todos que han venido acá en nuestra fiesta del Señor de Exaltación. En primer lugar, yo quiero, agradezco a todos los devotos que me han colaborado en Víspera y Día Central. Y ahora nos acompañarán, nos bailaremos con las orquestas, con la arpa, estilo de nuestro pueblo. Nada más le puedo desear. Gracias. Muchas gracias, señor Lucio. Adelante. Bien, a continuación unas breves palabras de la esposa del señor Lucio, madre de los hermanos Alfaro Castro. Muy buenas tardes, estimados públicos en general. Muchísimas gracias por su presencia y por su participación. Agradezco a Dios más que nada porque nos ha unido otra vez. Y estoy muy contenta y orgullosa que realmente mis hijos están pasando la mayornía. Y espero que nos acompañen hasta el final. Gracias a Dios que una vez más ha estado en mi hogar, en mi casa. Y agradezco por la bendición que nos ha dado a todos nosotros. Agradezco también, como dice mi esposo, a todos los donantes, a todos los familiares que van a venir de lejos también. Muchas gracias a todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bien, ahora por favor todos estamos con el cóctel listo para poder dar el brindis. ¿Listo? ¿Quién no tiene el brindis? No se lo pueden tomar todavía. Todavía estamos aquí. ¡Nos acaban de pasar a nosotros! ¡Vamos a brindar! ¡Listo! Por el señor de exaltación y los mayordomos a cargo. ¡Un saludo! Como dice, arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Salud con todos! ¡Los vemos, los vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sobrado. Gracias. a los señores. para la salud. para el próximo año. El señor Felipe Tuxta Alfaro y su linda esposa, por favor, rapidito al escenario, rapidito. Esto sí está fequero. Ya contamos con los niños Ismael Álvaro Castro, Elizabeth Álvaro Castro y con el mayonomo para el próximo año. Señoras y señores, vamos a proceder a realizar el cambio de banda. Pero antes, por favor, las palabras de nuestro presidente de la institución del Centro Social Canaria, coleguita, por favor. El señor Jesús, por favor, el señor Jesús, el señor Jesús Alfaro. Señor Jesús, por favor, rapidito, me están esperando en el escenario. Las palabras de nuestro presidente de la institución del Centro Social Canaria. Muy bien, amigas y señores, aquí está con nosotros la presencia del señor Jesús Alfaro, presidente de nuestra institución. Señor Jesús, adelante. Bien, señores, hermanos canarinos peizanos, de esta manera vamos a formalizar el cambio de la banda del mayordomo para 2018. Este, para lo cual, vamos a presenciar el nuevo cargonte, mayordomo de 2017. Nuevo cargonte, por favor, adelante. Coloca la cinta, hija. La cinta, coloca el mayordomo. A ver. Porque no le cabe. Por favor, señor Alfaro. ¿Quién tiene un arte? ¿Quién tiene un arte? ¿Quién tiene un arte? Amárrenos, amárrenos. Amárrenos, amárrenos. Señoras y señores, fuerte los aplausos para los señores mayordomos para el año 2018. Señoras y señores, de acuerdo a la coordinación con el señor presidente, vamos a presentar el libro de actas de nuestra institución. Señores, al nuevo mayordomo, les va a hacer... La lectura del libro de acta para que ustedes se enteren cómo se está eligiendo al nuevo mayordomo del 2018. A los 17 días del mes de septiembre del año 2017, en el local de nuestra asociación Centro Social Canaria, se eligió al señor... Se eligió al señor... Todavía no lo he puesto por ritmo. Señor Felipe Tuxta Alfaro. La señora Gladys Wilka. De Tuxta. Mayor dojo del señor de la exaltación de Canarias. Siendo a las 6 y 11 minutos, solicitud presentada a la Junta Delictiva con fecha 6 de septiembre del año 2017. A la directiva. En su reunión con fecha 10, 9, 17, acordamos. Vamos a ceder la magnonomía del año 17 en donde... Ya tenemos mayordomo para el próximo año 2018, donde de repente estará esta hermosa orquesta. Lógicamente que sí. Vamos a trabajarlo porque ha sido un bonito espectáculo definitivamente. Un abrazo para todos ustedes, hermanos canarinos, nuestros hermanos del departamento de Yacucho. Es de tierra bendita de la provincia de Víctor de Fajardo, Canaria. Donde tus hijos, señor de exaltación, estamos aquí. Con un hermoso terreno con más de 3.200 metros cuadrados. Definitivamente orgullosos de estar trabajando en esta hermosa capital, Lima, Perú. Coleguita, algo que acotar, hermanos. Así es, en efecto, Rubén, ya estamos apreciando la confirmación con las firmas y todo queda sacramentado. El libro de actas ya queda en poder del señor nuevo mayordomo. Señores, ya tenemos a nuestro mayordomo de 2018. Para ello, pues, les pido un voto de aplauso. Fuertes los aplausos para los señores mayordomos para el año 2018. ¡Fuerte! Además, esperamos la buena voluntad de los comandes. Estamos esperando en la secretaría, señores. Gracias. Lógicamente, muchísimas gracias a nuestro secretario de actas. Palabras de nuestro mayordomo, Flavando. A todos ustedes, hermanos canarinos, no quiero cansarles. Yo sé que está esperando un hino artista canarino. Y por favor, a todos ustedes, les voy a invocar desde ahora, en la secretaría. Vamos dejando nuestro teléfono, nuestro correo, para yo comunicarles y estar permanentes todos unidos en las misas que se van a convocar en la novena sucesivamente. Eso es todo, hermanos canarinos. Gracias. Y de antemano, darle ese gran... Las palabras de la mayordomo a 2018, por favor, Gladys. Bienvenidos. Muchas gracias. Agradecerlo primero a Dios. Son tres años que le estoy esperando al Señor de exaltación. Gracias, Señor de exaltación. Hoy irás a mi casa a bendecir y que nos protejas a todos. Y a todos los presentes agradeciéndoles. Junto con mi esposo, el próximo año haremos lo que indicaron en mi libro de acta. Y le agradezco a Dios y Dios que me ayude en todo esto, para llevar todo a cabo, muy bonito, por el Señor de exaltación. Gracias, muchas gracias a todos. ¡Déganme las palmas! ¡Bienvenidos a los años dos! Todo lo que he visto para el año dos, mi tensión. ¡Bienvenidos a los años dos, mi tensión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!